Hola que tal, mi nombre es Iván Maya, ingeniero de aplicación de DMD y en esta ocasión veremos cómo corregir el error de las bases de datos del toolbox. Bien, si en algún momento te ha aparecido un error similar a este, o algún error como este. Ambos errores se refieren a que SOLIDWORKS ha perdido la referencia de la base de datos de toolbox. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien, es bastante sencillo. Lo único que debemos hacer es ir directamente a lo que son las opciones de SOLIDWORKS. Vamos al asistente para taladro toolbox y vamos a asegurarnos que la ruta hacia donde se está dirigiendo sea la correcta. Normalmente el programa por default instala la carpeta con el nombre de SOLIDWORKS DATA. Si en algún momento nosotros cambiamos ese nombre en la instalación, por ejemplo en mi instalación agregué el 2015, vamos a asegurarnos que se esté dirigiendo a la carpeta correcta. Bien, una vez que ya tengamos esta carpeta direccionada, nuestro toolbox y nuestro hall wizard debe funcionar de manera correcta. Espero esto les sea de ayuda. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!